El día de hoy vamos a repasar, vamos a través de la Biblia, mostrar una de las respuestas a una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, sobre todo nosotros como varones, nosotros como siervos del Señor, muchas veces nos hemos preguntado acerca de la amistad. ¿Y qué es ser un amigo? Pero si bien el mundo nos ha dado mucha respuesta, que la amistad es cuando tú das y cuando tú recibes, y que tu amigo tiene que contestarte al teléfono, y que tu amigo tiene que estar siempre disponible para ti, que si el amigo deja de contacto contigo, pues entonces no fue un amigo, y tantas otras cosas que se nos dicen. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que juntos vayamos a repasar a través de la escritura qué es realmente la amistad, y qué realmente es ser un amigo. Amistad. Viene de la palabra hebrea Javar, del estrón H2266, que significa raíz primaria, unir, hacer, alianza. Viene del latín amicitas, o derivado del latín también amicus, que es donde viene amigo. Es un afecto personal, puro y desinteresado. Así que es primordial entender que si bien es un afecto puro y personal, es desinteresado, no busca algo para sí, pero es compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Que es un amigo o una amiga, viene del estrón H2270, que es la palabra hebrea Javar, que es un compañero. Y esta me gustó mucho, anótala porque lo vamos a encontrar en la Biblia, que es ligar o ligarse a los suyos. Es alguien que tiene afecto o inclinación por alguien o por algo. Interesantemente, ni la amistad o en su defecto el amigo, tiene que ver con lo que reciben estos adjetivos calificativos. Proverbios 18.24 lo explica mejor. El hombre que tiene o que desea amigos, debe mostrarse amigo. Mirá, qué importante esto. Es decir, que el primer paso para ser amigos, ¿cuál es? Es mostrarse como uno. Por lo contrario, el mundo enseña que para ser amigo o entablar una amistad, debemos esperar de la otra persona primero ese paso. Mirá qué interesante lo que la palabra del Señor nos está mostrando. No lo olvides, entonces, si tú deseas una amistad sincera, si tú deseas ser amigo, pues lo primero que tenemos que entender es que debemos mostrarnos así como tales. Una de las definiciones de amigo es aquel que tiene inclinación por algo. Mucha atención. Según la Biblia, ¿de quién debemos ser amigos? Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Salmo 119, versos 63. Esto por boca de David. ¿Sí? De David. En este mundo se busca tener cosas en común. ¿Qué mejor que la palabra del Señor? Entonces, si bien tal vez has experimentado muchas amistades, tal vez muchas personas puedan llamar amigos, tenemos que entender qué es amistad, qué es ser un amigo, qué es amar a un amigo, conforme a la Escritura. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que entonces los que estamos en ese grupo podríamos llamarnos amigos. Sí. ¿Por qué? Porque si a un amigo le teme al Señor y obedece sus mandamientos, es digno de ser llamado así, amigo. Hermano Lincoln, pero yo no los conozco mucho y si bien hemos estado este tiempo orando y charlando, tampoco es que soy como mi compadre, el que conozco del colegio, mi vecino que comparto con él. Sí, pero vamos a entender que para la Biblia, para Dios, ser amigo no es como lo hace el mundo. Si no vean este ejemplo de una de las amistades más hermosas que comenta la Escritura, cuando un muchacho llamado David derriba a un gigante con la ayuda de Dios y lo mata con su propia espada, cortándole su cabeza. Sí, ustedes saben que estoy hablando de la amistad entre David y Jonathan. Algo interesantemente es que la tradición enseña que por lo menos Jonathan era 30 años mayor que David. Entonces, eso ya nos enseña algo interesante porque resulta que realmente es una amistad donde había esa diferencia de edad donde podría realmente aprender de un hombre que se consideraba aún más sabio. Claro que sí. La pregunta sería, ¿qué podría darle David a Jonathan para esa amistad? Nada. Inclusive tuvo Jonathan que despojarse para vestir a David. O sea, Jonathan se demostró o se mostró amigo y por tanto recibió a David o recibió de David su amistad. Algo inclusive que no entendió su padre. Pues donde Jonathan veía amistad, Saúl veía aquel que le quitaría la heredad a su hijo. Es impresionante. Miren, miren justamente como lo dice 1 Samuel capítulo 18, verso 1. Justo después de esta batalla. Y automáticamente después lo conoce. Y ha acontecido que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada al alma de David. Hermano Lincoln recién vimos. Ser amigo es alguien que está ligado. ¿Se dan cuenta? Y Jonathan lo amó como sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonathan hizo un pacto con David porque lo amaba como sí mismo. Jonathan se quedó, quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. ¿Sí? ¿Qué vio Jonathan en David? Hermano Lincoln, yo no estoy de acuerdo con esta amistad. Claramente primero hay que conocer a un amigo y realmente cuando lo conoce después de llamarle así. Pero no lo dice la Escritura. ¿Qué vio Jonathan en David? Lo citó Salmo 119, verso 63. Soy amigo de todo aquel que le teme y obedece sus mandamientos. ¿Qué vio Jonathan en David? Dígalo conmigo. A un hombre que temía al Señor y que obedecía sus mandamientos. ¡Guau! Y recién lo conoce. Pero si su temor a Dios es genuino y su temor al Señor y cumplir sus mandamientos es su deleite, ¿cuánto más nos deberíamos entablar en amistad con una persona? ¿Qué importa si es 30 años mayor que nosotros? Si es un varón que busca a Dios. ¡Guau! Tremendo. Con este ejemplo, volvemos al enunciado principal. La amistad o el deseo por ella no se basa en lo que recibo como tal. En este caso es valiosa la amistad con el que teme a Dios y obedece sus mandamientos. Aunque no recibamos algo aparentemente, pues lo esencial es invisible a los ojos. Y la amistad verdadera es aquella que provoca cambios en nosotros con su mero ejemplo. De hecho, Proverbios 27, 17 lo dice. Así como el hierro afila el hierro, un hombre hace mejor a su amigo. ¿Quieres saber si tienes una amistad de Dios? Ese varón de Dios debe afilarte como el hierro. Ah, pero afilarse no es lindo. Afilarse, ¿qué saca? Chispas. ¿Tuviste un amigo con el que sacas chispas? ¿Pero sabes que te hace bien? ¿Que te confronta? Ese realmente es un amigo. Uy, hermano Lincoln, yo pensé que el amigo era el que estaba punchis, punchis. El que salía con el auto, el que salía a tomarme algo. No, no, no. Si una amistad no te ha sacado chispas en la Biblia, no es realmente un amigo. Debo ser afilado. Como un hierro, así realmente hace un hombre, hace y dice a su mejor amigo. Entonces la Biblia nos muestra ejemplos de que el deseo por tener amistad con una persona no está supeditado a lo que nos da. Si yo estoy esperando que un amigo me dé algo, si yo estuviera esperando de un varón de acá que estuviera recibiendo algo de él, es una amistad con interés. No es una amistad genuina. ¿Sí? Sino que en lo que cambia en nosotros debería ser simplemente con el mero compañerismo, solamente con el hecho de estar cerca de esa persona, ya me es una bendición. Pero que hemos cargado muchas veces en la amistad. No, no, es que no me escribió, no me llamó, que para mi cumpleaños no estuvo, que esto, que ya no me llama todas las semanas, que se perdió dos semanas, entonces yo ya no sé nada de él. Sí, uno se puede preocupar por un amigo. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Esa persona no dice, estoy bien, está bien, listo. Yo ya no estoy exigiendo de la gente, exigiendo de este amigo, porque ser amigo es mostrarse amigo y no pensar andar recibiendo una amistad. Y sabes que eso te libera, porque si no vamos a andar como con el pastor, enemigo del pastor, porque el día de mi cumpleaños no me llamó. Enemigos del amigo del otro, porque el amigo que está no se portó bien conmigo. Ser amigo o tener una amistad en Dios no radica en lo que recibimos. Radica en que en el mero hecho de estar junto a alguien así te desafía. Y si no me creen, miren este ejemplo que está en la Biblia. Ustedes saben que entra en el poco de los jueces. Durante todo este tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía, hubo hambre en Israel y una familia viaja de Belén a Moab. Esa es la familia de Elimelec, de su esposa Noemí y sus hijos Kelión y Malón. Y ustedes saben lo que pasa. Estando en Moab, Kelión se casa con Orfa y Malón se casa con una princesa según la tradición, una princesa de Moab llamada Ruth. Al poco tiempo de esto, ustedes saben que mueren estos varones y esta mujer queda sola con sus nueras y le dice vamos a ser honestos y ella dice yo no tengo nada más para darles pero ella les está ofreciendo algo entre comillas, una amistad que dobla la edad seguramente de Orfa y de Ruth y les dice yo no tengo nada más para darles si ustedes se quedan conmigo y aunque yo pudiera darles luego hijos ustedes no van a poder, van a ser mucho mayores para estos niños entonces Noemí mostró una cualidad de carácter de la amistad el mostrarse amigo ¿por qué? porque ¿qué sería más conveniente para una viuda? ¿quedarse con sus nueras o quedarse sola? no, pues quedarse con sus nueras y ya entrada en edad lo que ella hizo fue una cualidad de carácter que se llama amistad se mostró amigo sin intereses más que el bienestar del otro no buscaba recibir de ellos algo se preocupó por el futuro de Orfa y por el futuro de Ruth ¿sí? aunque eso significaba que ella quedase abandonada entonces mucha atención para aquellos que ofrecen una amistad muchos se irán como Orfa que se fue y si se van que se vayan sin ser juzgados que se vayan bendecidos si les pudiste bendecir con tu amistad si les pudiste alimentar si les pudiste dar por el tiempo que fuese necesario algo luego bendícelo bendícelo que se vayan y que se vayan en bendición a mí me parece más que juzgar a Orfa me parece que lo más rescatable es la actitud de Noemí que debe ser la misma que la nuestra la amistad verdadera debe ser capaz de servir y dejar ir sirvamos con amistad sincera con deseo genuino y al igual que Orfa cuando una persona que hemos deseado amistad ya no le somos útiles y deciden irse y quieren irse no olvidemos que la amistad no radica en lo que recibimos sino en lo que damos pues escrito está el que es amigo dígalo conmigo se muestra amigo ahora por otro lado tenemos a Ruth según la tradición como les decía era princesa de Moab ¿sabes qué? y dejó todo aquello para no separarse de Noemí y le insiste a Ruth y le dice no mira sabes qué vete eres joven en otra vida vuélvete a Moab te va a ir muy bien allí y ustedes saben lo que pasa ¿sí? a pesar de que no tenía nada que darle ya Noemí no tenía hijos no tenía nada era pobre ella sí vio algo que tenía para darle ¿sabes cómo se llamaba? amistad y la amistad para ella fue muy valiosa porque seguramente ella proveniendo de un pueblo moabita de un pueblo pagano ¿sí? el estar cerca el tener amistad con una mujer de Dios era algo valiosísimo pero cuando un amigo ya no me sirve cuando un amigo ya no bueno entonces me libero de él pero esta persona tuvo por valioso a una persona que era como el hierro que lo afilaba que lo hacía mejor a pesar de que aparentemente como dice el mundo no tenía nada más para darle y ustedes saben qué pasa en la historia a pesar de ser pobre viudas huérfanas extranjeras volvieron a juda y allí ella recoge para darle de comer a la que era su suegra actualmente es su suegra ya no no hay ningún vínculo ¿qué es? es su amiga es su amiga y tenía lo más valioso para darle Noemi el temor por el Dios de Israel quiero decirte algo amado hermano cuando la amistad empieza a mirar al otro ¿a qué recibo de este? ¿por qué no me entiende? ¿ah que ya no me sirve? hemos dejado de ser amigos mucho antes de romper una amistad y empezamos a ser interesados no es porque me da influencia porque este me puede hacer el chance porque este me puede dar la oportunidad eso ya no es amistad eso es interés porque aquel que es amigo díganlo conmigo se muestra amigo y ustedes saben cómo sigue la historia cómo hay esta relación con vos cómo esta mujer pasa de ser considerada como Atamar y que sus hijos eran Fares de igual manera esta mujer Ruth al casarse con vos se transformó en una israelita a cabalidad aunque ya lo había sido desde el momento que a través de la vida de su amiga Noemi ella conoció al Dios de Israel porque ella dijo tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo y lo que más me gusta de esta historia es que nunca nunca desamparó a su amiga ¿por qué? porque le dio lo más valioso que fue temor por el Señor la guió a la palabra de Dios su mero ejemplo fue suficiente para que su amistad se mantuviera la amistad entonces para ser amistad debe ser probada si no nunca fue amistad pues si la basamos en la Torah debe cumplir con ella y ese es el punto nuestra amistad es muy sencilla sí es sin condiciones es una amistad que no es como el mundo que está esperando intereses o cosas o llamadas sí lo único que sí debe estar en qué basada en la Torah y a veces eso es lo que nos cuesta muchas veces entender tenemos que basar nuestra amistad en la Torah y aunque fuese doloroso el dejarla ir como orfa el abrir la mano para dar y soltar también la abre para recibir y eso es Ruth una amistad que fue basada en que es mejor pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos así lo dice Proverbios 17 1 yo prefiero una amistad entre pan qué quiere decir a veces entre aflicciones yo prefiero una amistad que me confronte yo prefiero una amistad que me esté ayudando guiando para ser una mejor persona que me esté confrontando constantemente para ser el mejor hombre para mi esposa para mis hijos que están entre carnes entre influencias entre conocidos entre gente que no tiene temor de Dios que por lo tanto son sus enemigos finalmente qué mejor ejemplo de amistad que el que nos ofrece Dios hecho carne compartió con ellos los alimentó les dio de la palabra inclusive estuvo dispuesto a lavarle sus pies a lavar lo más inmundo que eran los pies en aquel entonces y a pesar de eso muchos le negaron otros inclusive lo traicionaron pero todos ellos fueron como él mismo lo dice Juan 15 verso 13 no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo esclavos porque el amor el amo no confía sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo entonces quieres basar tu amistad en alguien que como vimos teme a Dios y obedece sus mandamientos ese es amigo el otro será colega de trabajo compañero lo que quieras pero un amigo pero yo soy tu yo soy tu vecino de los dos años que siempre jugamos a la pelota sí pero no tienes temor de Dios no quieres obedecer su palabra tu amistad o tú esta relación no me hace bien ni a mí ni a los míos que es ser amigo obedecer la palabra de Dios Yeshua se mostró amigo sirvió alimentó hasta lavó los pies de sus amigos a pesar de que sería abandonado por gran parte de ellos y hasta traicionado y enfatiza que lo que les hace amigos no radica en lo que recibimos del otro sino lo que la amistad provoca en cada uno obediencia a la palabra si aún el señor y rey no estuvo exento de ofrecer su amistad y no recibir más que traición cuanto más nosotros pues el discípulo no es mayor que su maestro según Lucas capítulo 6 y versos 40 acaso no sirvió alimentó y lavó los pies de aquel que le traicionaría de aquel que también le negaría sino que además le llamaría públicamente como amigo eso es lo que dice Mateo 26 40 amigo con un beso con un beso entregas al hijo del hombre entonces veamos que Jesús nos da un excelente ejemplo de lo que es realmente una amistad que el que es amigo pues realmente se muestra amigo a pesar de que la otra persona pueda negarle y hasta traicionarle para finalizar la amistad no está supeditada en lo que recibimos el que es amigo debe mostrarse amigo sin esperar del otro nada más que su obediencia al señor la justicia pues fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo proverbio 27 6 va a haber gente que te va a dar un beso ven amigo trabaja conmigo ven acá yo te ayudo yo te presto parecen besos pero son enemigos y fieles y fieles por el contrario son las heridas del amigo porque lo acabamos de ver porque dice inclusive el libro de Eclesiastes que los consejos pueden ser como clavos hincados que nos hacen avanzar seguramente también nos pasará como dice el libro de Hebreos que nadie que está aquí da botes de alegría ni está gozoso por la corrección sino que es causa de tristeza pero cuando vemos el resultado del ejercicio que se practica sabremos que el fruto es abundante claro a quien le gusta que un amigo venga y te diga hermano mira nosotros hicimos un pacto delante del señor no podemos transgredir la palabra no podemos transgredir la Torah no podemos ser mal testimonio los de afuera y tal vez nosotros no escuchando a nuestra esposa tal vez venga un buen amigo y nos confronte pero seguramente nos cause una herida seguramente sea incómodo y yo quiero dar las gracias en primer lugar por este grupo gracias porque sus heridas porque sus llamadas de atención a mí me han hecho un mejor hombre gracias porque muchas veces ustedes han sido los que me han levantado a mí diciéndome hey qué pasa que no nos reunimos qué pasa que todavía no estamos en la reunión gracias a Dios por cada uno de sus vidas gracias hermano y también pedirles disculpas a todos aquellos que tal vez por la predicación que tal vez por la pasión de su palabra que tal vez por la premura del deseo que sale por mi boca tal vez he causado heridas y quiero decirles que fieles son las heridas del amigo pero engañosos son los besos del enemigo gracias a todos aquellos que se han quedado y que han permanecido y bendecir también a aquellos que se fueron como orfa porque nada más que desearles lo mejor es lo que quiero que sea nuestra amistad una que nos hace mejores que nos afila como el hierro como lo cita el proverbio una que nos desafía una que nos insta a vivir en santidad y en justicia pues ello nos hará amigos de Dios porque escrito está el Señor detesta a la gente perversa en cambio ofrece su amistad a los justos proverbios 3 32 entonces si tienes una amistad tienes un amigo que te está motivando que a pesar de que sus heridas están ahí pero su deseo es hacerte un hombre más santo y más justo no estás haciendo amigo con él terminas haciendo amistad con Dios porque esa justicia esa herida ese pincharte para buscar más de la palabra de ser un hombre más justo te está haciendo más amigo de Dios wow hermano Lincoln no lo había visto de esa manera el amigo que me busca corregir en amor es el mismo amigo que me hace amigo de Dios es maravilloso y es momento de mostrarnos amigos en el primer lugar donde debemos serlo y no es aquí caballeros no es en ser sanzón no basta el primer lugar donde debemos ofrecer nuestra amistad sincera es en nuestra casa es con nuestra esposa y será que acaso nuestra esposa es la primera en no saber lo que es ser un amigo a través del libro del cantar de los cantares cuando lo estudiamos entendimos que tendríamos que tener esa figura de padre de hermano aún de amigo si nuestra esposa no conoció lo que realmente es porque tal vez el día de hoy te estás enterando de todo esto de lo que es una amistad en la palabra pues tal vez tu esposa es la primera que debe empezar también a experimentar como lo decía el cantar de los cantares tal es mi amado tal es mi amigo estaremos ofreciendo una amistad verdadera y sincera a nuestra esposa o estamos esperando ser buenos amigos de ella porque nos tiene que dar algo de regreso qué tal el ser amigos de alguien que por mucho tiempo se ha dicho que no podemos ser amigos que nuestros hijos qué mejor manera de enseñarles la amistad a nuestros hijos que siendo sus mejores amigos no es acaso lo que tenemos que hacer por ejemplo como matrimonio cómo le enseñaremos a nuestros hijos que es un matrimonio teniendo nosotros un matrimonio cómo le enseñaremos de sexualidad a nuestros hijos teniendo una sexualidad santa y el señor cómo le enseñaremos a nuestros hijos la Torah si no es viviéndola a nosotros porque las palabras enseñan pero el ejemplo arrastra que sepan nuestros hijos que nuestra amistad está basada en la Torah pues si Dios se hizo nuestro amigo siendo nuestro padre cuánto más nosotros o acaso no le llamas a Dios tu padre o acaso no es como es como reconocemos a Yeshua como fue profetizado por Isaías Dios fuerte padre eterno príncipe de paz y aún así él nos llamó nuestros amigos hermano Lincoln pero es difícil con los hijos es difícil cuando no tenemos Torah cuando tenemos Torah nuestra amistad está marcada en límites seguros hijo yo voy a ser tu amigo pero no los amigos del mundo yo te voy a enseñar lo que es una amistad una amistad que está en la Torah y cuando hayamos cumplido en casa cuando seamos buenos amigos de nuestra esposa cuando seamos buenos amigos de nuestros hijos cuando entendamos eso cuando entendamos que la única amistad con alguien del otro sexo que yo puedo tener se llama mi esposa que se llama tal vez mi hija y nadie más después de ello cuando entienda que la amistad más fuerte es en mi casa tal vez y solo tal vez Dios te sorprende algún día con una amistad con otros varones caballero y sorprende a tu esposa con otra amistad con otra mujer una amistad que nos puede sorprender solamente cuando descubrimos que no tenemos una linda amistad porque las personas sean diferentes porque el hombre el hombre es así que tiene muchos errores sino que va a ser diferente porque yo soy diferente porque habré entendido lo que es una amistad según la escritura que habré entendido que ser amigo es mostrarse amigo a pesar del otro y que si voy a tener un amigo pues no me voy a decepcionar si es un amigo que está en la Torah que ya quedó más que claro que no nos vamos a andar ofendiendo porque alguien nos trató mal y porque le habíamos dicho amigo porque si no estaba en la Torah pues no es un gentil era un pagano por publicano como dijo el Mesías y listo pero un amigo es aquel que teme a Dios y aquel que busca guardar sus mandamientos si encontraste uno así por lo menos siéntete bendecido has hallado un tesoro dice el Evangelio hallaste un amigo que realmente te ama que te hace amigo de Dios encontraste un amigo que es capaz de confrontar tu pecado como dice la Escritura ama a tu prójimo como a ti mismo y dice si tienes algo contra tu prójimo ve dice razona con él y no solamente habrás librado a él de su pecado sino que habrás ganado un amigo porque fieles son las heridas del que ama pero inoportuno los besos que a veces el mundo ofrece tal vez cuando entendamos eso cuando entendamos que es una amistad según la Escritura entendamos como ser un amigo conforme al corazón del Señor uno que es como su maestro uno que siempre está dispuesto a dar que no está con exigencias que no está con un trato infantil de estar esperando de las personas pero bueno es que es el líder de la congregación y si tal vez tiene esposa tiene hijos tiene un montón de otros proyectos tiene un montón de otras cosas y no puede estar todo el día pegado al celular pero solamente el hecho de que me permita estar cerca ya cambia mi vida ya me desafía su familia es momento de entender que para ser amigo yo debo mostrarme yo debo mostrarme un amigo vamos hermanos gracias gracias porque entendimos que ser Sansón no basta no le sirvió a Sansón su fuerza no le sirvió el tener dones el estar lleno de gracia y de tantas cosas porque le faltó a Sansón le faltó a Sansón dejar un poco la arrogancia un poco tal vez la banalidad de la fuerza y de todo lo que tenía por ser amigo con otro por tener a alguien que lo acompañase a través de la Torah no le alcanzó tampoco a Salomón toda su sabiduría porque se rodeó de un séquito en vez de amigos que temieran a Dios y que buscaran obedecer sus mandamientos doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y doy gracias a él porque nos mostró lo que es realmente una verdadera amistad porque él él sí que nos llamó nos llamó sus amigos hasta acá llega la grabación del día de la fecha